El ministro Carlos Romero acusó a Oki Paniagua y a su familia de estar vinculados con hechos de corrupción. Hoy Víctor Hugo Cárdenas le respondió exigiendo el respeto por los representantes de las plataformas. El señor Oki Paniagua se presenta como plataforma ciudadana y yo lo conozco por sus antecedentes en la Comisión de Hechos de Tránsito y por la vinculación de su padre con el MIR. Esta fue la declaración del ministro Carlos Romero en contra del representante de la plataforma 21F. Oki Paniagua le respondió. Pero creo que la población boliviana no quiere eso, no quiere un ministro que ataque y que acuse. Quiere un ministro que sirva al país y por lo tanto no voy a responder. Creo que mi familia y mi conciencia está tranquila. Mientras que Víctor Hugo Cárdenas también le habló al ministro Carlos Romero por esas acusaciones. Rechazo, indignado, el criminal, la criminal amenaza que el ministro del gobierno hizo contra un gran luchador del 21F. Y he venido especialmente a saludar, he venido a saludar y a abrazar a Oki Paniagua esa amenaza del ministro del gobierno. No va a quedar. Es un abuso y una infamia que no respetó a su padre. No va a quedar.